Hola a todos, espero que estén bien, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Fer y en esta oportunidad realizaremos un tutorial de cómo dibujar un ojo realista paso a paso. Apreciaremos el proceso de manera rápida para cortar el tiempo del video. Los materiales que utilicé son cartulina blanca, lápices en diferentes graduaciones. Yo utilicé H, B, 2B, 4B y 6B. Si tienes 8B o 9B, puedes utilizarlo. En mi caso solo tengo estos, así que fueron los que ocupé. También necesitaremos hisopos, algodón o pinceles. Utiliza el que te siente más cómodo. Goma de borrar en barra y borrador moldeable. Empezaremos el dibujo realizando dos líneas que nos servirán de guías. Una horizontal que demarcará el ancho y la otra vertical que demarcará el alto. Realizaremos la forma del ojo con líneas curvas. Una línea curva en la parte superior y la otra en la parte inferior. Esta figura se asemejará al de una almendra. El iris lo realizaremos con un círculo escondiendo la parte superior. La pupila de igual manera la realizaremos con un círculo. El vello del ojo lo reservaremos con un rectángulo. El párpado superior y el borde de las pestañas son líneas curvas también. Por último, para terminar con el bosquejo, delimitaremos el lugar en el que ubicaremos la ceja. El iris lo sombraremos con el lápiz H, difuminaremos y repetiremos el proceso. Con el lápiz B, oscurecemos los bordes del iris degradando de afuera hacia adentro y difuminamos. Con el mismo lápiz empezaremos a realizar pequeñas rayas para agregar textura a la superficie. Además, realizaremos un sombreado en el borde de la pupila, esta vez de adentro hacia afuera y difuminamos. Con el lápiz 2B y 4B realizaremos el mismo proceso de degradado enfocándonos más en la textura del iris. Con el lápiz 6B rellenaremos la pupila, difuminaremos y retocaremos el borde tanto de la pupila como del iris. Oscurecemos un poco más las rayitas del interior y con el borrador moldeable daremos pequeños golpecitos para abrir luces que luego retocaremos con el lápiz 6B. ¡Suscríbete al canal! Con el lápiz H daremos un fondo al resto del ojo, difuminamos y repetimos el proceso. Con el lápiz B realizaremos un degradado en el borde de adentro hacia afuera, conservando más claro el centro. Sombrearemos también el borde del iris para que se vea más realista y con el borrador moldeable abriremos luces. Con el lápiz 6B daremos más profundidad. Este proceso lo repetiremos en el borde inferior y el lagrimal. ¡Suscríbete al canal! Con el lápiz H sombrearemos el área restante y difuminamos. Repetiremos el proceso de que quede un informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el lápiz H sombrearemos el párpado superior y difuminamos. ¡Suscríbete al canal! Con el lápiz B remarcaremos la línea del párpado y realizaremos un degradado hacia adentro y difuminamos. ¡Suscríbete al canal! Con el 2B repetiremos el proceso. En la parte superior del párpado sombrearemos con el lápiz H y difuminamos. Con el lápiz B sombrearemos al final del párpado en la línea y al inicio de este, por el lagrimal, para dar más profundidad. También agregaremos sombras debajo de la ceja y difuminamos. ¡Suscríbete al canal! 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 inferior. Haremos otras pestañas hacia la pupila en el espacio rectangular que habíamos reservado para el brillo Y listo, hemos terminado Espero que el tutorial les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad Si fue así, por favor denle un like y compártalo entre sus amistades Si quieren más tutoriales de otras partes del rostro, no duden en pedirlo en los comentarios Si eres nuevo a mi canal, suscríbete y no olviden seguirme en mis redes sociales Hasta el próximo video